Hola, en esta ocasión vamos a aprender cómo crear una cuenta en Twenty. Lo primero que hacemos es ingresar a Twenty.com Aquí entramos al sitio de Twenty. Para registrarnos debemos ir a la parte de abajo de la página. Al final verán que hay un link que dice ¿Quieres una cuenta? Regístrate. Hacemos clic y nos encontramos con el siguiente formulario. Aquí vamos completando con nuestros datos. Obviamente ustedes van a tener que usar sus datos. Vean que aquí dice que la edad mínima es de 14 años. Igualmente no pueden seleccionar edades menores que esa porque el límite está en el año 2000. Así que bueno, detalle a tener en cuenta. Una contraseña. Nos dan unos consejos si queremos elegir una buena contraseña. Nos piden que tenga ocho caracteres, mayúsculas y minúsculas. Si bien no es necesario hacer todo esto. Lo único que sí que nos piden es que tenga ocho caracteres. Bueno, un número de móvil. Que probablemente no sea necesario. A ver, vamos a probar sin ingresarlo. Si funciona. No, no, nos pide que sí que lo ingresemos. O sea, ingresemos cualquier cosa. Veremos que sucede. No creo que nos envíen un mail. O sea, si nos van a enviar un mail, no creo que nos envíen un mensaje. Bueno, se ve que sí que nos envíen un código. Pero afortunadamente se puede cambiar el número. De nada, he estado muy acostumbrados a que la gente ponga números falsos. Así que bueno. Este sería lo básico del registro en Twenty. Como pueden ver. Una vez que ingresan. Es similar a Facebook. En el uso. Pueden importar contactos de Gmail o de Yahoo. Podemos invitar gente. Hubo un momento en el que Twenty solo se podía acceder. Si nos invitaban. Bueno, aquí tendrían los mensajes privados. Grupos. Un chat. Obviamente que no tenemos a nadie porque recién creamos la cuenta. Aquí podemos editar nuestro perfil. Hacemos clic en preferencias. Aquí o sin aca arriba. Podemos ir cambiando nuestros datos. Bastante similar a la que nos permite hacer Facebook. Por ejemplo. Aquí nos permite conectar con una cuenta de Twitter. En el tema de las notificaciones. Si quieren desactivarlas. Marquen aquí. Y hacen clic en guardar cambios. Los datos de la cuenta. Como ven, se puede cambiar la mayoría de los datos que ingresamos. Se puede desactivar la cuenta. Y bueno, para cerrar la sesión. Venimos aquí. Fíjense que hay que hacer clic sobre la flechita. Aunque el botón sea completo. Hacen clic en salir. Y bueno, ahí cierran su sesión. Para volver a ingresar una vez que salen. Completan sus datos. Y hacen clic en entrar. Si hacen. Si marcan el recordarme. Lo que hace es que la próxima vez que entren a Twenty. No es necesario que hagan este paso de logueo. Sino que va a quedar la cuenta logueada. Así que bueno. Eso sería básicamente el uso de Twenty. Como pueden ver. También tiene aplicaciones. Para la mayoría de los sistemas operativos móviles. Y bueno. Eso es todo. Muchas gracias. Suerte.